Edictos digitales, el día de hoy tenemos una sorpresa, ya que Ryzen 5000 no era precisamente una arquitectura buena para overclock, pero al parecer Ryzen 7000 viene a cambiar todo esto. Entonces, vamos a conectarnos con mi yo del pasado para ver algunos detalles de esto. Edictos digitales, estoy en la parte de overclocking para Ryzen 7000, y bueno, pues vamos a ver algunos de los demos. Acá atrás mío están haciendo enfriamiento líquido con nitrógeno líquido, LM2, y bueno, pues lo interesante es que ya pasaron la barrera de los 6.4 GHz, están en 6.45, algo así. Y bueno, pues haciendo un récord así también impresionante de más de cuarenta y tantos mil puntos en Cinebench R23. Y bueno, pues ahorita vamos a dar una vuelta rápida por las cosas que se encuentran aquí para que chequen ustedes datos, porque también allá atrás están las mesas donde se está probando Expo, que es el nuevo estándar de overclocking automático de memoria CFRAM para este nuevo lanzamiento de Ryzen 7000. Y hablando así ya de los números impresionantes, el primer récord que se bate es muy importante porque solamente se hizo con un All-in-One de 280 milímetros, es decir, todavía no estamos entrando con los enfriamientos más pesados del mercado, digo, uno de 280 es mucho, muy respetable. Pero bueno, los resultados son los siguientes. En Cinebench R23, que es el resultado más impresionante que tenemos hasta el momento, fueron 40498 puntos a una frecuencia de 5.4 GHz, es un montón, con una ASRock X670E Taichi, memoria 32 GB DDR5, 4800 megatransfers con CL40. Ahí está. Cinebench R20 dio un total de 15771 puntos, 5.35 GHz de frecuencia de procesador, con una motherboard Gigabyte X670E Aorus Master con 32 GB DDR5-C30. ¿Qué tenemos acá? También Cinebench R15 con un resultado de 6900 puntos, con 5.5 GHz de frecuencia de procesador, con una motherboard ASUS ROG Crosshair X670E Hero, 16 GB de RAM DDR5 a 6000 megatransfers C30. Después tenemos acá 7-Zip la prueba, que nos entregó un score de 228,992 puntos a una frecuencia de 5.45 GHz. Y bueno, pues, esta fue una motherboard MSI MEG X670E Ace, y bueno, pues, con 32 GB de DDR5 a 5.800 MHz C38. Nada mal, en realidad son unas bestias estos procesadores, y bueno, pues, estamos viendo estos resultados monstruosos, como acabamos de decir, del Ryzen 9 7950X. Que bueno, demos el contexto completo de esta prueba. ¿Por qué es importante? Bueno, pues, porque estamos llegando a un resultado en Cinebench R15, que es de más de 6900 puntos, bueno, estamos en 6900 puntos, lo cual fue apenas suficiente para rebasar a su predecesor, el 5950X, con 6832 puntos. ¿Pero cuál es la diferencia? Antes de que se me emocionen y entiendan mal esta noticia. Bueno, el 5950X, para llegar a estos números, tuvo que haber sido overclockado a todo lo que se podía con nitrógeno líquido. Entonces, ahí está la nota completa, el Ryzen 7950X llega a lo más potente que se podía, incluso con nitrógeno líquido en la generación anterior, pero simplemente con un All-in-One de 280 milímetros. Ahí estamos hablando de overclocking normal y de los números que se pueden mostrar en este momento. Es impresionante, realmente Ryzen viene bien. Ahora, ¿qué pasará si modificamos estos números y vamos a, bueno, no modificarlos, sino más bien ver qué sucede con refrigeración por nitrógeno líquido, para ver qué tanto puede estirar las piernas este procesador, en una prueba que no es útil, pero que bueno, esos números, uff, qué ganas dan de verlos. Recuerden que este Ryzen 9 7950X es un procesador de 16 núcleos y 32 hilos, entonces son muchos núcleos para estar haciéndoles overclock y prácticamente... Eh, chale, ni que estuviera tan carita. ¿Bromeas? Es un papucho. Su cara parece tallada por los mismos ángeles. Realmente, los números que les acabo de decir con el All-in-One son para todos los núcleos, o sea, son prueba multicore y, bueno, pues aplicando overclocking así de manera pareja. Pero bueno, vámonos a lo que les decía ya con nitrógeno líquido, qué tan alto están subiendo estos procesadores. Bueno, como había mencionado en la intro, por ahí estábamos llegando a 6.45 GHz, pero esto es en todos los núcleos. Y lo impresionante es que sí se logró llegar a 6.5 GHz con este nitrógeno líquido, con este enfriamiento que está cerca de los menos 200 grados Celsius de temperatura. Y bueno, pues ya sabemos que esto es overclocking totalmente extremo. Y bueno, pues qué más encontramos. Que frecuencia mononúcleo lograron levantarla hasta 7.2 GHz, lo cual es una verdadera maravilla, porque comparándolo con Ryzen 5000, la verdad es que Ryzen 5000 no subió mucho más allá de 6 y cacho GHz, lo cual sí lo dejaba un poquito atrás. Sí, en efecto, el 5950X solamente llegó a 6.350 MHz o 6.3 GHz en enfriamiento por nitrógeno líquido. Por lo tanto, el uplift que estamos viendo aquí directamente con Ryzen 7000 en este 7950X es bastante al llegar a 7.2 GHz. Que bueno, sigue siendo un poco más bajo de las frecuencias más altas que se han obtenido con Alder Lake, que es la decimosegunda generación de Intel. Sin embargo, para arquitectura de Ryzen, la verdad es que está muy bien y está sorprendiendo con los números que tiene. Bueno, eso sí, nos falta todavía vencer al campeón de overclocking del mismo AMD, que prácticamente es el campeón mundial y este es un procesador FX, el FX8370, el cual alcanzó una frecuencia máxima de 8722 MHz. Entonces, bueno, ahí todavía nos falta llegar un poquito en frecuencias, pero la arquitectura Zen en este momento ya está bastante bien cuajada y dándonos estos sorprendentes resultados. Entonces, ya saben, 6.5 GHz con nitrógeno líquido para todos los núcleos o 7.2 GHz en frecuencia mononúcleo. Impresionante, diríamos por ahí. Nada mal, ¿cómo ven esos resultados? ¿Qué les parece cómo viene Ryzen en este momento? También para lo que es la memoria Expo, que bueno, pues es un estándar nuevo que está proponiendo AMD para todo esto, nos mostraron algo interesante que es prácticamente la facilidad de uso, que simplemente desde el mismo BIOS seleccionamos los perfiles y con eso, boom, ya está funcionando. De hecho, en el test que nos mostraron, nos metieron directamente hasta ciertas pruebas para verificar que se pueden obtener latencias bajas de hasta 66.5 nanosegundos. Esto también está bien y te ayuda a tener mejores resultados al final, tanto en gaming como en cualquier otra cosa que sea aplicable a la memoria. Obviamente también por temas de arquitectura, pues Zen trabaja bien a 6.000 megatransfers. Y bueno, pues ahí está. En realidad estamos teniendo un excelente ecosistema de cosas con unos números impresionantes en términos de overclock. Y bueno, pues cuéntenme ustedes, ¿ya están emocionados por los nuevos Ryzen o qué onda? Porque todo esto yo lo pude ver hace un tiempecito y estoy ahorita muy sorprendido y la verdad emocionado por las cosas que están por venir. Déjame en los comentarios tú quién crees que vaya a ganar esta nueva competencia de resultados o al menos a ver quién tiene la frecuencia más grandota, dicen por ahí. Y de qué manera podemos aprovechar este hardware. No sé, cuéntame en comentarios. Acá en nuestro otro lado tenemos el demo de Expo, que es la memoria RAM y los perfiles ya totalmente personalizados de RAM. Aquí están haciendo la prueba y justamente este es el kit que tienen. Tiene una motherboard MSI, obviamente memoria G-Skill, que es la que estábamos viendo en este momento. Y bueno, pues están haciendo los cambios a los perfiles para que nosotros podamos ver el desempeño. Perfectamente bien. Y bueno, pues ahí podemos ver todo el setup. Y aquí están realizando la prueba a doble monitor para que nosotros podamos observar lo que pasa. Y bueno, con eso llegamos al final de esta visita. Ya saben, adictos digitales, regálenme un like si les gustó este video, un dislike, si les gustó este video de los pobrecitos gatitos, veis que no tienen la culpa de nada. Y suscríbanse al canal si todavía no lo hacen. Recuerden también que tenemos redes sociales donde pueden seguir a todo Droga Digital y también me encuentran como arroba Corsa en Instagram. Ya sin más que decirles, me despido. Yo soy el Corsa para Droga Digital y estamos en el viaje. Nos vemos.